Más, la versión, nada más y nada menos que pues bueno, ya te estamos trabajando en la versión de la ruana con huepa, dice... Dice Santa Clara, de cual estado de México llega, el príncipe del misterio, sonido Atlántida, el 9 de septiembre, dice... Totalmente gratis publicidades, dicen... Dicen y, sí, claro que sí, amigos, Atlántida, dice... Dice, un árbol, un pino, ser un minero, es mi destino, ese pinche Gasparín, toda la pinche organización, princesitos, nosotros somos 100% no ni más de Zoom y yo por siempre, ¿y no? ¿Quién? Sonido Quetzal Sonido Quetzal This is Los Angeles This is Los Angeles Bueno, pues, mis amigos, recuerden que nada más y nada menos que nos estamos dedicando el decimoquete aniversario de la guapísima Argentina Muchas gracias a mi compadre Leonardo que nos invitó a trabajar nada menos en este bonito programa Por primera ocasión llegamos a estos jugadores, claro que sí, esperamos regresar muy pronto Bueno, pues, mis amigos, vamos a seguir trabajando en la música con miempa, la música rica, la música con sabor, que nada más y nada menos estamos trabajando en este bonito programa Y qué mejor que trabajar otra pinche gumbia sabrosa, algo de las cosas más buscadas, más solicitadas por allá por el envío de internet Algo de la música que, pues, bueno, muy cotizada por todo el mundo, pero bueno, pocos sonidos las trabajan, pero nos cuesta un peso conseguirlas, pero bueno Se lo vamos a trabajar nada más y nada menos en este bonito programa, el número sabroso que se llama, se llama, se titula, la famosa cumbia de las morritas Vamos a bailar Algo de lo más buscando en el internet Pero nada más y nada menos Lo hacen que están trabajando esta noche Para publicidades, nada más y nada menos, para publicidades, lo va a tomar esa Cumbia, cumbia, cumbia Oye, ¿qué sabor? ¿Qué dice? Dice, porque lo dijeron los aztecas, el mundo se iba a acabar Pero son una pincha transacción, se iba a salvar Esa transacción sería, el servicio de zapo, el soñador Oye, con sonido queza Dice, porque es la cumbia Que lisa son No gozan ni les gusta El buen sabor Todas las queremos que A él le parece pinche poeta mix Hasta Oregon Oye, cumbia queza Esa noche con sonido queza Toda la organización tres puntos La gente de Sonkewando Dice, porque es la cumbia Llegaron mis aigrados los bitujos Dice, porque es la cumbia Santa Clara Alex y Pán Mateo Las panteritas Dice, porque es la cumbia Ese, ese Mateo, él y el Popis Las tornovetas, los huevos de la cumbia Las torneritas, los huevos de la cumbia Las velocinas, los huevos de la cumbia Dice, para ese Mateo, él y el Popis Dice, Carraña Dice, tigri Dice, y hace, y cumbia Ese pelaco Oigo contigo queza Estos pitufos Ya presentes Ayer nacimos y mañana morimos Pero sonido queza Nunca le fallaremos Estos jamadas Estos lo dicen Estos panchitos Este es el cero Oye, que sabor Dice, porque soy como en la América Oye, lo criticado Pero jamás se va al lado Es el apariense Y por ciento Con mejores sonidos Me dice, giustos Pancho, cuando, cuando, cuando Oye, Marcio y mi padrino Queza Unas chicas de la cumbia Que lindas Dice, porque no quiero pan Mencho menos tortilla Solo quiero un pincho Un saludo con la pincho voz de ardilla Dice, con la reina del Oye, cumbia, que preciosa Dice, para todos los pequeños Baruchos, tracen Oye, con su padrino Queza Ah, bueno que sí Señorita, cumbia La más bonita La más bonita La más bonita Dice, porque hacemos la pinche pesadilla La tornerita De todos De todos los que pretenden Arrebatarnos nuestra cumbia Nuestros sueños Organización Kimpers Esta noche Santa Clarita Santa Clarita de Juárez Esos viz hay gato Los pitugas Organización Kimpers Organización Tres puntos Dale Dale con sabor Esto se va En el cielo aviones Gigantes En el mar tiburones Con esos sonidos que están siempre De más chingones chingones Esto lo dice el cusco Y el danesito Y se llegaron los reyes de la rima Organización Pitupo Organización Star Star Forever Organización Niñas Alegría Sonido Condor Blazer Ulises Monroy Con poquito que está El buen amor A huevo y más a huevo Y dice Ay, rezo la reina De la noche Y oye cumbia que es preciosa Ándale para el poeta Hijo de la noche El buen amor El buen amor Pinche organización Tres puntos Esta noche con el huevo mix Un segundo que está Mi pinche y compadre Es Peter Ese sonidero mayor El juego de la cumbia La linda lety Dice tu gente seguidora O con mis narijos Solitarios niños chiquichá O con rojos del chiquito Cachorro hermoso Pequeña Yza Hoy con nuestro padrino Un segundo que está 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 Es Spider Siempre con fantasía Con mil Siempre es tan cubano Siempre con cinta Que está A huevo Todas la queremos Amor Que no la reina Es tu sucio Y es cumbia que es preciosa Que linda es Cuando un lindo te pegota El buen sabor Su amigo padre Es Spider Es mi corazón Yo recato con mi corazón Los remuegos de la cumbia Las pandineras Los remuegos de la cumbia Las panteritas Los remuegos de la cumbia Dice porque la pincha Mota y la cerveza Hay algo te enoquece Parece que la mota Te mendeja Y que pincha el trote hace Estremecer Por eso Lo que será sin placer La brilla siempre vamos a hacer Organización, le decimos fama Dice la estrella brilla El sol alumbra Somos los panchitos 13 Estamos haciendo Sopre y el cero Estamos en la bifanía Hoy te sonido que es ¿Se da? ¿Se da? Cumbia Un sabor y clase